Hola, saludos cordiales a quienes nos acompañan en Periodismo Público. Hoy quiero hablar sobre transparencia en Ecuador. Desde que somos niños escuchamos que el sol nos llena cada día con luz visible y nos maravillamos cuando por efecto de las gotas de agua suspendidas en la atmósfera vemos un arco iris. Lo que nosotros conocemos como luz visible es un conjunto de longitudes de onda. Todo cuerpo que es iluminado con la luz visible absorbe una parte de esas longitudes de onda y refleja las restantes. Las ondas reflejadas son captadas por el ojo e interpretadas en el cerebro como los distintos colores. Así como percibimos colores, también percibimos la transparencia y la oscuridad. Transparencia es la característica de un objeto cuando deja pasar todas las longitudes de onda que inciden sobre él. Oscuridad es la falta de luz para percibir los objetos. En el contexto de este editorial, oscuridad es la omisión de información acerca de un hecho y sus circunstancias. Al ente que nosotros llamamos gobierno, desde la física podríamos llamarlo como un cuerpo oscuro ya que ha dado muestras claras en muchos ámbitos que sus acciones no se ejercen recíprocamente entre sus órganos y la ciudadanía. Desde el 26 de marzo de 2018 hasta la presente, las familias de Paúl, Javier y Efraín han pedido al gobierno la transparencia de todas las acciones realizadas referentes a su secuestro y posterior asesinato. Lo que han recibido es el comportamiento del cuerpo oscuro. Un gobierno que recibió las longitudes de onda y no interactuó con ellas. Un gobierno que no cumplió con la promesa de desclasificar y entregar a las familias de información referente a los hechos. Un cuerpo oscuro que actúa según sus propios intereses. Que necesita, le recordemos, todas las omisiones que han tenido en este caso. Un gobierno que no les permite a las familias conocer la verdad de todas las acciones por él ejecutadas en el caso de Paúl, Javier y Efraín. ¿Hasta cuándo? Entiéndase que nos faltan tres. No callamos, no olvidamos. Aquí nadie se cansa. Les hablo Pablo Araujo, PHD Biotecnología y profesor universitario.